Ecuador, ok, vamos a compartir más éxitos, bien alegría para ustedes y esto dice Así agarre su pareja Para que disfrute Santa Rosa, aquí estamos Los Reyes de Londres Si te perdonaste y no perdonaste, yo no sé que sí, que no Lo que tú me hiciste, lo que me engañaste, eso no merece perdón Y el sol me dice que así hasta me sigue, que no te perdoné Que no vuelva a verte jamás en la vida, y que te abandoné Pero mi pobre alma es un niño tonto que te sigue amando Y a pesar de todo, a pesar de todo ya te perdonó Pero mi pobre alma es un niño tonto que te sigue amando Y a pesar de todo, y a pesar de todo ya te perdonó Y aunque yo ya no quiera nombrarte Y aunque yo ya no quiera buscarte Y aunque yo ya no quiera buscarte Y hoy mencionaré tu nombre Yo no quiero saber nada de ti Pero mi pobre alma es un niño tonto que te sigue amando Y a pesar de todo, a pesar de todo ya te perdonó Pero mi pobre alma es un niño tonto que te sigue amando Y a pesar de todo, y a pesar de todo ya te perdonó Y aunque yo ya no quiera nombrarte Y aunque yo ya no quiera buscarte Y hoy mencionaré tu nombre Y yo no quiero saber nada de ti Pero mi pobre alma es un niño tonto que te sigue amando Y a pesar de todo, a pesar de todo ya te perdonó Pero mi pobre alma es un niño tonto que te sigue amando Y a pesar de todo, a pesar de todo ya te perdonó Con las palmas arriba a todo el mundo haciendo palmas, 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 palmas arriba